No, pues wow, de comprobarse lo dicho por FS, EG alcanzaría hasta 9 en el brete. Las declaraciones que FS hizo en un programa de televisión siguen causando eco por todos lados, en especial en su familia. Pues ahora que la cantante anunció que ya cuenta con un equipo de tiburones para emprender acción, la cosa está que arde. Oh my gosh. Hello, 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 familia Lizzo, Carol, poniéndole opinión a los chenis del espectáculo. La revista TV novelas publicó el lunes una entrevista del licenciado Christian Acosta, que además de serlo es profesor de la UNAM, Universidad de México, y coordinador de asuntos públicos del Early Institute. No es cualquier cosa, ¿eh? Para empezar, el lic empezó por definir lo que es el abuso sexual. Yo realmente no se los puedo leer porque si no me los censuran. A lo mejor ahí, leanlo ustedes por escrito. Ahí está, como pueden ver. Cosas que no se pueden decir, que no se pueden pronunciar, porque si no, pues nos censuran el video. Pero la pregunta del millón es si FS todavía puede hacer una denuncia. En México, el tiburón, o sea, el lic dijo, FS, ya saben ustedes el nombre, nació en 1992 y dijo que el abuso ocurrió a los 5 años de edad. Ella cumplió los 18 en el 2010 y conforme a las reglas de la Ciudad de México, al tratarse de abuso sexual agravado en razón de parentesco, ella tiene hasta el 2017 para denunciar el delito. Sister, ¿por qué estás llorando tanto? ¿Por qué susuras tanto? ¿Por qué llegó Tampico? Ya saben, familia Lech, hay palabras que no se pueden decir. Creo que es el minuto, el minuto y medio del video, pero ya ahorita ya nos soltamos como hilo de media normalitos. Sí mencionar los nombres, ya saben ustedes que eso sí tenemos sin poderlo mencionar hasta el día de hoy. Pero sí se le preguntó, ahora ya sabes, amigo, ¿por qué no se puede decir ciertas palabras, ciertas cosas porque son fuertes y así las tienen aquí como fuertes? Pero en fin, ahora, ¿qué dice el lic sobre las reglas del Código Penal? Dice él, si nos vamos a las reglas del Código Penal Federal, habría tenido hasta el 2019 para denunciar este delito. Ella puede presentar su denuncia ante el Ministerio Público y se valorará el caso concreto conforme a las reglas que tiene el día de hoy el Código Penal en la Ciudad de México. El Ministerio Público va a emitir una resolución y FS puede agotar las instancias en caso de que MP diga que el delito está prescrito. Ella tendría que realizar una apelación, después un amparo directo, acudir ante el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Si se cometió ahí, es importante tomar en cuenta dónde se cometió el supuesto abuso, porque ella no lo ha revelado. Creo que esas palabras hicieron temblar a Eke. La plaga tiembla a Familialet al escuchar lo siguiente dicho por el LIC, que dijo, Las sanciones por abuso sexual en la Ciudad de México son de 2 a 7 años de prisión. Si la conducta la cometió alguien que tiene parentesco, el delito es más grave. Y en esos casos, la sanción es hasta 9 años de prisión. ¡No, pues, wow! Al ser un delito que ocurrió en la infancia, se podría comprobar mediante el análisis de pruebas concretas. Las más comunes son pruebas testimoniales, psicológicas. También se pide la testimonial y la confesional del presunto agresor y la víctima. Creo que por misericordia, el reportero le pregunta a Eke, si por aquello de las dudas podría ser, ¿verdad? De que la plaga, como ya está viejita, podría cumplir su término en casa. Él le contestó, si el presunto abusador es de la tercera edad, dependerá de un juez determinar si la persona tiene su pena privativa en libertad en prisión o si la puede conmutar por un arresto domiciliario. Eso fue lo que se publicó el lunes. ¡Bam! El martes, la Plaga Vieja presenta una querella que dice... López Valdés Abogados Ciudad de México 20 de abril de 2021 Don Enrique Guzmán me ha dado instrucciones para que haga público que, el día de hoy, ha presentado una querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México. La querella fue formulada en contra de Frida N. y quién o quiénes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio de Don Enrique Guzmán. La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicie una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que, en la etapa procesal oportuna, la representación social sustente el ejercicio de la acción penal, la acusación contra la imputada y la reparación integral del daño a la víctima. Marco López Abogado Penalista El miedo no anda en burro, familia Lett, dice el dicho. ¿Pero por qué querella y no demanda? Según misabogados.com.mx La demanda inicia los procesos judiciales civiles, contenciosos, administrativos y sociales. Mientras que la denuncia y querella solo empiezan un procedimiento penal y se distinguen porque con la presentación de la querella, el denunciante muestra su voluntad de apersonarse como acusación. Mientras que en la denuncia, no es obligatorio que el denunciante lo haga, debido a que en casos como en la comisión de delitos graves, aunque el ofendido o la víctima retiren su denuncia, ésta se seguirá de oficio por el Ministerio Público. Wow, Robótico, hoy sí que, qué profesional me tiene sorprendida, Robótico. Mereces que te compre, ¿qué te voy a comprar? Creo que te voy a comprar las tuercas del lado del pecho, te las voy a cambiar. Van a ser nuevas for you porque te estás portando como todo un caballero, un galán, pero un profesional de primera. Hoy sí que no puedo quejarme, familia LED, déjenle ahí su I love you que a él le fascina, especialmente a sus chicas, dice que lo aman. Déjenselo ahí en la sección de los comentarios. O sea, que EG busca que FS lo confronte, o sea que le dé un frente a frente, un cara a cara, sabiendo que ella no puede llegar a México por lo de la residencia americana, que ha estado en pausa por lo de la pandemia. Sin demandarla, él solo quiere el careo y quiere decir aquí estoy para cooperar con la justicia. Ya siente la plaga que le ponen a bailar. Sinceramente, eso es lo que está pasando aquí. Sabe que si la demanda sería peor porque ahí sí le sacarían los trapitos al sol, pero si se ve que está cooperando con la justicia, que está como, como, como se dice, confrontando, está desafiando a FS a que lo enfrente, sabiendo que ella no puede llegar a México. No, pues, wow. ¿Qué opinas tú? Ya a mí está bien encendida con mucho neón para comentar. No te vayas, no te puedes ir sin darle like al video. Si no lo has hecho, suscríbete y marca la campanita. Asegúrate para que recibas notificaciones de nuestros próximos videos. Y recuerda que la mejor manera de apoyar el canal, te danos un abrazo virtual, es compartiendo nuestros videos en tus redes sociales. Escogí esos dos videos para ti que yo sé que te van a gustar. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!